Bueno, buenos días de nuevo. Seguro que a la segunda va la vencida. Y tal y como estábamos comentando, lo que yo quiero presentaros hoy es la llave inglesa. Voy a presentaros una llave inglesa que equivale a la fabricación aditiva de HP, que es una llave inglesa la cual se compara con otras tecnologías. Al final lo que estaba diciendo es, nosotros tenemos muchas herramientas para fabricar y lo que voy a explicar es cómo esta llave inglesa, que para nosotros es la tecnología Multi-Jet Fusion de HP, se compara con las otras herramientas, con su martillo, con un destornillador, que son las diferentes tecnologías. Y vamos por ahí. Para poder hacer eso necesito hacer dos cosas. La primera es explicar cómo funciona la tecnología, esta llave inglesa, cómo funciona en sí mismo. La segunda es cómo voy a comparar las diferentes herramientas, que le llamo la fabricabilidad, y luego voy a hacer la comparación. Y esto es de lo que va a ir esta presentación durante los próximos 15 minutos. Empecemos para explicar cómo funciona la tecnología Multi-Jet Fusion, la tecnología de fabricación aditiva de HP. La tecnología de fabricación aditiva de HP es una máquina de producción, consta de una impresora, como podéis ver aquí, y una unidad para gestionar el material. Y lo primero que tengo que hacer en esta unidad es decirle qué es lo que quiero imprimir, y automáticamente el sistema lo que hace es, estas son las piezas que yo quiero fabricar, automáticamente la máquina lo que hace es coge polvo, que es el material, poliamida, polipropileno, el material que sea, coge polvo fresco, lo pone en este recipiente, de este segundo tanque que veis aquí, que es el material de la anterior fabricación, lo recupera todo porque recuperamos el 100% del material, sube aquí arriba, se mezcla y empiezo a fabricar. Esto sería un poco como se inicia el proceso. Una vez hemos iniciado este proceso empieza la fabricación. ¿Cuántos de vosotros conocéis la tecnología Multi-Jet Fusion de HP? Lo voy a escribir porque hay bastante gente que no conoce aún. Nosotros tenemos, voy a fabricar esta pieza, y ahora quiero fabricar el siguiente nodo. Lo que hago para fabricar el siguiente bloque aquí arriba de pieza, lo que hago es poner una capa de polvo, como decía, es un polvo de unas 60 micras aproximadamente, las capas son de 80 micras, pongo este agente, un agente de fusión, que le llamamos un agente de color negro, que lleva carbon black. Este carbon black lo que hace es modificar las propiedades físicas del material para conseguir más capacidad de absorción, lo que sería, modifica la emisividad del material. Y cuando yo le aplico energía, lo que sucede es que esta parte coge más calor y se funde. Al fundirse tengo la pieza creada. Para conseguir precisión dimensional, tiro otro elemento, que es el agente de detalle en todo el perímetro, que lo que me hace es bloquear, frenar la conductividad térmica para conseguir precisión dimensional. Paso así bastante por encima. Es un proceso mucho más rápido que cualquier otra tecnología de 3D, porque las tecnologías de 3D, habréis visto las de filamento o las de impresión láser, que van punto a punto. Esta tecnología, en lugar de funcionar así, funciona de una sola pasada. Pongo la capa de polvo, disparo estos agentes que os he comentado y lo fundo. Y de una sola pasada, con una capacidad de poder disparar 340 millones de gotas por segundo a una resolución de 20 micras, que es una burrada para simplificarlo, conseguimos de una sola pasada poder fabricar y por eso conseguimos ir mucho más rápido que las otras tecnologías. Como fusionamos el material, tenemos fusión completa, a diferencia de otras tecnologías de 3D, y eso lo que me permite es propiedades isotrópicas. Quiere decir que en todos los ejes tengo las mismas propiedades. Y aquí veis una pieza mecanizada, partida por la mitad, impresa en 3D y luego mecanizada, y como podéis ver, está fundida completamente. Dicho esto, una vez ya he fabricado, lo único que tengo que hacer es, después de imprimir, cojo estas piezas, las saco, las pongo a enfriar, y ya están listas para lo que sería su utilización. Este sería el proceso, y esto sería como la primera parte de la presentación, que os explico cómo funciona la tecnología 3D de Multijet. La segunda parte, antes de empezar en la explicación, es explicaros lo que es la fabricabilidad predictiva. ¿Qué quiere decir esto? En 3D, el negocio que se está cubriendo hasta el día de hoy, es un negocio de prototipado. La tecnología es conocida como un negocio de prototipado, que es un mercado muy pequeño y prototipado conceptual o visual. Donde nosotros queremos jugar, y lo que vamos a hablar a partir de ahora, no es solo el prototipado, sino es el prototipado funcional, son las series, son las preseries, son los recambios, son la fabricación personalizada, es fabricación en serie. Y esto es a lo que nos vamos a centrar. Para conseguir esto necesitamos 3 cosas. La velocidad, necesitamos un coste competitivo, que esto es lo que permite la tecnología, pero luego necesitamos una tercera, que es la fabricabilidad predictiva. Fabricabilidad predictiva, como tiene una inyectora o un centro mecanizado. ¿Qué quiere decir fabricabilidad predictiva? La fabricabilidad predictiva tiene dos elementos. El primero es la precisión. ¿Cómo medimos la precisión? La precisión, pues utilizamos una norma, que es la ISO 286, que es la norma que se utiliza para medir desde máquina herramienta, que estaría por aquí, inyección de plástico o impresoras 3D. Es una ISO que se utiliza con el grado IT, que va del 0 al 17 y 18, que cuanto más grande, menos preciso. Cuando medimos la precisión en 3D normalmente la gente habla de tengo una precisión de más o menos 0,2, esto no sería correcto, o bien de un 2% de desviación, esto no sería correcto tampoco. Nosotros ahora ya vamos a entornos productivos y lo que queremos es hablar de que tenemos una precisión según una longitud, que es como se mide el grado IT. Que al final viene a ser una tabla, que la voy a poner de otra forma, viene a ser una tabla que lo que dice es, pues en una dimensión, por ejemplo, si cogemos el grado IT 13, lo que nos dice es, en una dimensión, por ejemplo, entre 50, en una pieza entre 50 y 100 milímetros, pues la desviación que voy a tener, el rango de desviación, pues me va de 0,4 o 0,5. Esto sería como se mide el tema de la precisión. Esto es uno de los elementos para medir la fabricabilidad. El segundo es la consistencia. ¿Cuál es el control de proceso? ¿Cómo de capaz soy yo de meter todos los puntos en un mismo sitio? Esto, una máquina herramienta, por ejemplo, es una máquina que es muy, la máquina herramienta es muy buena porque tiene una capacidad de proceso muy alta y que luego, si yo tengo la capacidad de proceso, puedo corregir para poder tener, no solo tener la repetibilidad, sino también la precisión. Y al final lo que estamos buscando es no solo precisión ni capacidad de proceso, sino las dos cosas. Que esto es lo que define el CPK o probablemente conoceréis también lo que sería el Sigma. A partir de un CPK 1 o Sigma 4, lo que consigo, cosa que en 3D no es normal, los que venís de inyección de plástico mecanizado sí, pero en 3D no es normal, es que a partir de este número yo puedo utilizar la estadística para poder validar piezas. En 3D, hasta día de hoy, hasta esta tecnología que hemos lanzado, hay que medir todas las piezas. Cuando tengo control de proceso, un CPK de más de uno, me permite que en un lote de 200 mido 25 y puedo dar el lote por bueno. Este es uno de los grandes avances cuando tú estás en un CPK por encima de uno, que nosotros estamos a 1,33. Si posicionamos las tecnologías, tenemos que las tecnologías de 3D hasta ahora estaban entre un 15, 16, 17, nosotros estamos en un 13. Aquí tendríamos todo lo que sería la inyección de plástico, acero duro, acero dulce, aceros de aluminio, dependiendo un poco del tipo de moldes que esté utilizando y luego centros de mecanizado y herramientas de medición. Y con esto nos posicionamos un poco en lo que quiero explicar. Que lo que quiero explicar, y era la base de la presentación, pero necesitábamos todo esto que acabo de explicar para que nos podamos centrar, es cómo se comparan todas las tecnologías. Y para utilizar cómo se comparan todas las tecnologías, voy a utilizar este cuadro de aquí, un poco complejo, que lo voy a explicar. En el eje de las X tengo el número de piezas que yo quiero fabricar. Es cómo decido yo qué herramientas, si tengo que utilizar el destornillador o la llave inglesa, qué herramienta tengo que utilizar. Pues tengo en el eje de las X cuántas piezas voy a fabricar, en el eje de la Y cuál es la precisión, qué grado y T necesito para poder fabricar y además añado una tercera variable que es lo compleja que sea la pieza. ¿Sí? ¿Se entiende? Empecemos. Moldes de aluminio. Los moldes de aluminio para tiradas cortas están muy bien, tiene un tiempo de fabricación, lo malo que tiene es que tengo que hacer un molde que tiene un tiempo de fabricación, a partir de tiradas de mil mil y pico empieza a perder tolerancias dimensionales. Por lo tanto, para este rango de aquí es un buen elemento. Los moldes de acero blando o acero dulce es un molde que me dura para tiradas mucho más largas, pero el tiempo de fabricación es mucho más elevado. El tiempo de fabricación de este molde y ajuste es mucho más elevado. Por lo tanto, esto me lleva unos tiempos y unos costes mucho más elevados, pero si tengo este tipo de tiradas me puede servir. Luego tengo otro tipo de molde que es el de acero duro, que ahí el tiempo y el coste es mucho más elevado que incluso en el del acero dulce, pero me permite ir a tiradas mucho más largas. Con grados de precisión de 13, 14, incluso 12, cuando estamos hablando de este tipo de aceros, y hasta 7, realmente cuando estamos hablando de moldes de acero duro, que es para estas grandes tiradas que se están haciendo de automoción. Este sería el tiempo para que yo tardo en tener un molde. El primer ajuste consigo un CPK entre 0, 3, 0, 6, al cabo de dos o cuatro semanas, luego tres o cuatro semanas más, luego tres o cuatro semanas más, hasta poder conseguir tener un molde. Por lo tanto, dijéramos, son los inconvenientes que tiene el hecho de tener que fabricar en molde todo este setup con el coste y el tiempo que esto me conlleva. Si nos vamos al mecanizado, el mecanizado me permite ir a un grado IT incluso a 7, mecanizado manual, pero el problema es que obviamente es manual. Y luego hay el tema del error humano. Si me voy a centros de mecanizados automatizados, a centros de mecanizado, pues ahí lo que me permite es poder tener un gran alto grado de tolerancia, pero aquí las tiradas también son para tiradas cortas. Si nos vamos al 3D, tenemos diferentes tecnologías. Por lo tanto, tenemos la tecnología de DLP, que no me da tiempo a explicar todas las tecnologías, pero las voy a comparar y si alguien tiene más dudas tenemos dónde están aquí. La tecnología DLP, que es una tecnología que va con el procesamiento de luz, que el problema que tiene es que, es decir, es muy buena en cuanto a precisión que me va a grado IT13, pero es para tiradas muy cortas porque va uno a uno, porque tiene soportes, porque los materiales aparte son muy tóxicos, tiene una serie de inconvenientes, pero tiene buena precisión para tiradas muy cortas. Tenemos otras tecnologías como el FDM, el material de extrusión, que el problema que tiene es que un extrusor es muy lento fabricar de esta forma. Por lo tanto, o bien pongo un extrusor muy gordo y pierdo precisión, o bien pongo un extrusor muy pequeñito, gano precisión, pero luego soy muy lento. Poca precisión, poca repetibilidad y encima a nivel de esiotropía en el eje de la Z, entre capa y capa, pues pierde todas las características mecánicas. Luego tenemos el sinterizado láser, el sinterizado láser es la que va con un láser, el problema que tiene el sinterizado láser es un poco parecido al FDM. Si yo quiero unir estas dos capas con un láser, lo que hago es, disparo con un láser y si quiero unir en el eje de la Z a tener buenas propiedades, lo que hago es con el láser fundir hacia abajo, le doy mucha potencia, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando yo le doy mucha potencia, hay un calor térmico que emite este láser. ¿Esto qué pasa? Que me da poca precisión. Cuanto más caña le doy en el eje de la Z para unir diferentes capas que tenga buena isotropía, pierdo en precisión. En Multiset Fusion pasa lo mismo, yo tiro una gota, caliento, y lo que me pasa es que este tema térmico también me sucede y pierdo precisión. Pero en nuestra tecnología puedo fundir hacia abajo perdiendo precisión, pero añado unas gotas a los lados, que es lo que os he dicho, el agente de detalle, que me frena la conductividad térmica y tengo buenas propiedades en el eje de la Z, buena precisión, gracias a este segundo agente que es el agente de detalle. Multiset Fusion, ¿dónde se ubica la tecnología de HP? Como he dicho, grado IT para tiradas de miles de piezas, y es buena hasta tiradas de 10.000, 20.000, 30.000 piezas. Es una tecnología que puede utilizarse siempre que tenga unas necesidades de precisión entre 13 y 14, o bien incluso, para según qué tipo de aplicaciones, 16, 17. Cuando estamos hablando de producción masiva personalizada, como podría ser plantillas ortopédicas, gafas personalizadas, elementos personalizados que son únicos o de tirada muy gorda, realmente tenemos ya clientes hoy que están fabricando, ojo, 50.000 piezas cada día con tecnología 3D. Estamos hablando de más de 20 millones de piezas que salen de un mismo director de producción de operaciones. Y esto es cuando, pues obviamente, me puedo ir a cientos de miles de piezas cuando estas son diferentes, como moldes de alineadores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede hacer con esta tecnología, Multi-Set Fusion, tenemos un stand ahí fuera, si alguien tiene alguna duda más, he dado mucha información en muy poco tiempo, pero quiero terminar con esta transparencia. ¿Alguien me sabría decir qué es esto? No hay premios, también os lo digo. ¿Nadie? ¿No? ¿Un casco? ¿Pero qué casco exactamente? No, no os oigo, pero desde aquí. Es un casco, es el casco de la guarda suiza, ¿vale? La guarda suiza del Papa utiliza estos cascos de acero y son poca gente, son guardas, hay pocos, no hay como la Policía Nacional, hay menos. Y al ser menos, son tiradas cortas. Y al ser de acero, pesa mucho. Y cada guarda es diferente. Luego, la guarda suiza del Papa ha fabricado cascos personalizados para tiradas cortas, aligerados, a cada tamaño de cada persona, que pesen menos, con el mismo objetivo. La guarda suiza del Papa está aplicando la industria 4.0, está ya utilizando la fabricación digital. Si una organización tan conservadora, ¿no?, como ellos, ya se han subido al carro, pues les animo a todos ustedes que también se animen a la industria 4.0 y a la fabricación digital. Muchas gracias. Gracias.